Lo primero que hay que destacar es que un acuerdo paritario que tiene su final en septiembre es un acuerdo que tiene una revisión de todo lo actuado en materia salarial en el mes de octubre con el último índice inflacionario del mes de septiembre. En realidad lo que surge a primera vista es que es un acuerdo por un 16% sobre los sueldos básicos pero aparece un nuevo adicional que se ha creado que está relacionado a los sueldos que va de un 3 a un 10% en escala ascendente desde la categoría 1 a la 7 pero luego aparece algo muy sustancioso que por la incorporación de una suma fija que venimos arrastrando desde enero, se incorpora al básico en enero del 2020 y nosotros sin prever lo que puede llegar a pasar en la revisión de octubre tenemos garantizado que de punta a punta, febrero a febrero, ya tenemos un 35% de aumento. En la reunión informativa de hoy de Atur también se planteó la posible adhesión a una medida de fuerza convocada por la CGT. No es la CGT, es un sector de la CGT al cual se ha incorporado la federación hace unos días que es el sector gremial que hoy realmente se opone al avance del neoliberalismo y que hoy si bien no era una asamblea resolutiva, le hemos pedido la opinión a los compañeros para que nos autoricen a que la Atur se va a adherir al paro del 30 de abril. Por último Eduardo, hace unos días el rector firmó una resolución para generar los mecanismos necesarios para que se continúen trabajando en la estructura funcional no docente, ¿cómo es ese tema? Bueno, eso en realidad vendría a coronar un trabajo que se empezó en el año 2013 con la gestión de Ruiz y que hoy, digo, tenemos que terminar ese trabajo con algo que es sumamente importante no solo para los trabajadores, no docentes, sino para la institución, que es un anhelo que tiene casi tantos años como la creación del gremio. Así que va a ser un trabajo que va a llevar tiempo, pero bueno, hay que hacerlo y que va a redundar en beneficios no solo para nuestro sector, sino también para la universidad como institución.